Sí, ahí puso el arcito. Pequeñitos, finitos, no sé si se ve. Para que se hagan antes y hacerlos todos más o menos del mismo grosor para que se cojan todos al mismo tiempo. Bueno, esa es la manera en que yo lo hago. Hay gente que lo hace con trozos gordos, pero a mí no me gusta encontrarme un trozo de patata. ¿Vale? Entonces, nada, se cortan así. Y luego, sale mucho más rico si se cocina con aceite de oliva, obviamente. Pero yo se puede hacer con aceite de girasol también. Luego, en final, cuando ya se hirve la tortilla, se hace con el aceite de oliva. Entonces, si se fríe con el aceite de oliva, está espectacular. Porque es súper rico, solo tiene los ingredientes, patatas, cebollas y huevo. O sea, que el aceite... La tortilla de patata se puede comer fría o caliente. En España es como la comida típica de pícnic, cuando se va de romería. ¿Romería? De romería. O sea, de... ¿cómo le llamas? De asado... Bueno, de asado en el campo, o sea, de... De pícnic, le decimos. Sí, pero es que es un yankee. Sí, diría el campo. No, pero romería suena mucho mejor. No sabemos qué, pero suena buenísimo. Mi mamá dice que romería era algo que era un quilombo. ¡Salud! ¡Qué bueno! Yo me voy a abrir una hora también. Acá es temprano, así que salud con el mate. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tengo una pregunta sobre el mate. Porque ahora, de repente, me he enganchado al mate. Después de todos estos... Me siento que ya estás, te estoy esperando. ¿Cómo? Alguien quiere apagar el micrófono. El mate, sí. Claro, yo tomo un mate, y si me tomo todo el mate, me pongo un poco estídica. Entonces, pues tiene mucha teína o lo que sea que tenga. Me pongo como una moto. Entonces, ¿se puede hacer, o sea, se puede hacer la mitad? ¿Se puede hacer qué? O sea, se puede... No, o sea, yo lo puedo llenar y me puedo tomar como unos cuantos mates y luego dejarlo y al día siguiente seguir con el mismo mate o no. ¡No! ¡Va a ser bastante feo! Le podés poner hierbitas para que no esté tan fuerte la mateína. Le podés poner, si conseguís hierbitas, no sé, acá tenemos para ponerle cedrón o alguna hierba de menta. Marcela, Leo. Manzanilla. Manzanilla genial. O eso es el mate cocido, si no... Pero básicamente, si esto, yo me tomo un termo, lo tiro y me pongo nuevo. Y si tomo menos, al otro día lo tiro también, porque ya quedó todo lavado. Ah, ok. Pero entonces se puede poner menos cantigada. Técnicamente se puede reutilizar la hierba, pero la tenés que secar y es al pedo. Si sos pobre, qué sé yo, lo podés hacer, y no vale la pena. Ah, por ahí allá en España es muy caro y por ahí vale la pena, qué sé yo, por ahí lo haría. Eh... Se lo pierde sabor. Sí, sí, sí. Va a poner un sabor. Se lo pierde sabor, sí, pero bueno, si no tenés plata, qué sé yo. Sí. Y cantidad de tamaño lo podés manejar como quieras. Si tenés un mate chiquito, ponés poca hierba y listo. Sí. Si no lo podés hacer, tú le pones un saquito de té de hierbas, tipo manzanilla o boldo y eso, y le pones un poco menos de hierba mate. Ah, sí. Entonces te vas a quedar como con más hierbas y más suave. No, no te quedas tan manija. Está bueno. Es bueno, o sea, me lo tengo solo los fines de semana porque si me lo tengo entre semana, me lo tomo como una en otra. Bueno, igual tampoco estoy durmiendo mucho con tanta programación del deputado. Bueno, yo también lo tengo que hacer. Bueno, ahí hacen las tortillas sin cebolla, pero para mí está muchísimo más rica con cebolla. Le da un toquecito más dulcecito y se queda más jugosa. Entonces, yo siempre lo hago con cebolla. Ay, sí. No consigo la tortilla de la patata sin cebolla. Pero es bueno. ¿Qué tenés? ¿Media cebolla ahí o es una...? Yo tengo la cebolla, tenía hierba, entonces tengo como, como sea. Ahora, bueno, cuando lo pique voy a vestir. Yo creo que con esto, para lo que hay, es suficiente. Vale, gracias. Igual, igual que como que le pones más, no pasa nada, tampoco, ¿sabes? Vale, entonces, la cebolla, igual. O sea, yo, para mí lo que hago es como que lo cojino todo muy lentito y se va deshaciendo todo y se hace todo como una mezcla. Entonces, cuando tú te comes la tortilla de patata, no es como que tú no sabes lo que es patata y lo que es cebolla, sino que se convierte todo como en una pasta, ¿vale? Entonces, la cebolla se cocina más dulce, ¿verdad? Un poquito más o menos, o sea, más o menos el mismo grosor que la... ¿Veis? El mismo grosor que hay, un poquito, sí, más o menos, como la patata. No sé si, no sé si, ¿verdad? ¿Algo mejor? ¿Llegáis a ver o no? ¿Ves? Ah, finito, finito. Sí, finito, para... La cosa es que cuanto más finito, más rápido. Estamos de acuerdo que esta receta no lleva dedo, ¿no? No. Es vegana. Cuando te ganamos, porque no tomas. Bueno, entonces, la verdad que esto ya está, se pone todo junto. Bueno, vamos a poner un poquito para que... La verdad, ya no está un poco guay. Yo creo que voy a poner un poquito más de cebolla. Bueno, para tres, como una cebolla mediana. Entonces, si podemos empezar a seguir, lo que va haciendo, hacemos las otras cosas. Bueno, entonces, esto, no, para freírlo, se fríe... Bueno, yo tengo como una cacerola que no es muy alta, pues se puede hacer en una sartén, pero la sartén tiene que ser grande porque te tiene que caber todo, toda la cantidad, ¿vale? No, 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 yo pensé que tenía muteado el micrófono, disculpen. No, 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 no. Hay que se caliente un poquito. Y mientras tanto... ¿Qué veis? ¿Veis más este? Pero no tengo... No sé, no tengo tanta... A ver, no sé si veis... Bueno, ahora vamos a hacer el tomata. Este es, o sea, es lo más fácil del mundo. Un tomate. Lo partimos por la mitad. Y con un rallador... Se raya, se raya por el lado gordo, está aquí. La cosa es el... O sea, rallarlo, pero... Que se quede la piel, ¿vale? Porque la piel no es muy agradable. Se tiene que comer. Esto también sin dedos. ¿Vale? O sea, se queda la piel que se tira. Antiguamente, o sea, tradicionalmente lo que se hace es con tomates. Entonces, en España hay muchos tomates, ¿no? Entonces, en la época de tomates, cuando el tomate está súper maduro, se utiliza... O sea, como que se utiliza el tomate que ya no sé, casi se deshace y no hace falta rallarlo. Lo que hacen es que lo restriegan directamente en el pan. Pero cuando haces eso, como que se desperdicia más tomate. Entonces, rallarlo para aprovechar bien todo lo que es la culpa del tomate. ¿Vale? Bueno. Entonces, nada queda la culpa. La culpa. ¿Veis? Susi, nomás para saber, ¿vos estás haciendo todas las recetas al mismo tiempo? ¿O esto del tomate era para la tortilla de papas, no? No, no, no. Esto es para el pan tomate. Para el tomate. Sí. Entonces ahora, cuando el aceite... Está haciendo como mezclando para aprovechar el tiempo. ¿Vale? Perfecto, gracias. Bueno, yo lo que hago es cuando está caliente. Le puedo poner una patata para ver si está caliente. Todavía está caliente. Entonces, yo utilizo un perrito de cristal. Siempre de cristal, porque el tomate es ácido. Y le meto la culpa ahí. Y así se queda... O sea, como por si no utilizo todo, pues se me queda ahí para otro día. Y le añado, le añado un poquito de sal. ¿Vale? Y se mueve un poquito para mezclarlo. ¿Vale? Entonces, eso lo dejamos para luego. No sé si veis, ya está dejando a burbujear. Entonces, ahora ya se puede echar el resto de... ...un cuidado para que no salte. ¿Vale? Ajo no usás, ¿no? ¿Y qué? ¿Ajo no le pones? No, no. No. Ok. Entonces, cuando lo hagáis... Cuando lo hagáis... ... ... ... ... Yo sí, perdón. ¿Podés repetir? Pues se te entrecortó todo. Ah. No, creo que cuando lo hagáis hacer, lo que tenéis que calcular es que el recipiente que vas a utilizar sea lo siente muy grande para que quepa todo. El aceite tiene que cubrir, no, no del todo, pero tiene que estar, como toda la patata y la cebolla, tiene que estar envuelta en aceite. ¿Lo veis? No sé si lo veis. Sí, perfecto. Entonces, nada, que ahí necesitas ahora, pues nada, que se vaya haciendo despacito, lo que tenéis que es ir corriéndola, para que no se dore, sí, por tanto, que no se dore. Bueno, si se doa un poco, tampoco es un drama, pero si se empieza a dorar, se queda como que se queda duro y luego te encuentras un trozo duro en la tortilla y no... Que se vaya haciendo despacito y lo vais moviendo. Y entonces, ahora vamos a hacer el pan, para el pan con tomate. El pan, el pan que queda ahí, se corta. Bueno, como lo queráis hacer, vamos a hacerlo en... En rodajitas, en plancha, como para tostadas, igual. ¿Se ve? Sí, 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 se ve perfecto. ¿Eh? Se ve perfecto. Pelo el ajo. Y lo corto por la mitad. Gracias. Gracias. Las almendras que teníamos en, o sea, se tenían listos para la leche de almendras, ¿vale? Se ponen en remojo por la noche. Normalmente se dejan ocho horas. Si hay de feso, ahora lo puedes dejar más, pero normalmente como mínimo se dejan ocho horas para que sean más fáciles de ir. Lo sacamos en agua. Y si queréis, si están juntos, si tienen alguna cosa que te da. Bueno, también es súper fácil. Yo no tomo lo que ocurre, ni tomar leche normal. Le voy a hacer una cosita de almendras y me la hago todo el tiempo. Susi pregunta, ¿cuánto tiempo te dura en la heladera una vez que la hiciste a la leche de almendras? La leche de almendras, cuando es así natural, no dura mucho. Entonces, yo por eso me dura tres o cuatro días. Y yo por eso no hago mucha cantidad. Porque yo he visto que hacía como un litro y como no, no sé, un día se me estropeaba. Entonces, ahora hago como para hacer medio litro. Que me dura como dos o tres días y luego lo puedo hacer. Claro. ¿Y cuántas almendras le pones para medio litro? Pues le hago, o sea, por cada taza, o sea, por cada medida de almendras se utilizan cuatro de agua. Entonces, hago media de, o sea, como media taza de almendras, que son dos tazas en medio litro. O sea, media taza de almendras con cuatro tazas, o sea, con dos tazas de agua. ¿Entendió? Para, entonces, media taza de almendras, dos de agua. Sí, o sea, utilizas por cada medida de almendras cuatro, o sea, por una taza de almendras cuatro de agua. Esa de media, pues, haces dos. ¿Vale? Claro. Vale, buenísimo. Gracias, Su. La tortilla, como que hay que estar al tanto. ¿Qué más? En el pan ya está tostado. Y, entonces, ahora, con el ajo que hemos cortado y se destriega por el pan rallado. O sea, por el pan tostado, perdón. Para darle saborcito. ¿Vale? Esto también es opcional. Si no os gusta el ajo, no le ponéis el ajo. Pero, pero le da un toque muy rico. Lo destriega ahí. Y este también. O sea, lo voy a cortar un poquito más para que vea un poquito más de jugo. Y este lo mismo. Bien. Lo destriega bien, relajito. Y luego, el tomate como rallado, se pone encima. Como si fuese una mermelada. ¿Sí? Ya le hemos puesto sal. Si no le hubiésemos puesto sal, le ponéis un poquito de sal ahora. Y ahora, encima, se pone aceite de oliva. Este aceite de oliva tiene que ser bueno. O sea, aceite de oliva, virgen extra. De España. No, o sea, de España, de Italia. Pero que sea, o sea, que sea bueno. Porque hay muchas, hay un... Yo cuando estuve en Argentina y en Estados Unidos, hay muchas veces que compras aceite de oliva y te engañan. O sea, te pone, luego tenía aceite de oliva, pero luego el contenido, o sea, a lo mejor es un 10% aceite de oliva y el otro 90% es otro aceite de oliva. Entonces te pone que... Con esto, con el aceite de oliva, se le pone así como encima. Y ya está. Está bien. Listo. Para comer. Qué rico. Y, bueno, luego, o sea, esto se puede comer así solo, o se le puede poner una lanchita de jamón, serranos, quesito. Ay, qué rico. Te ve espectacular. Ay, sí. Hola, Mel. Hola, Susi. Estoy acá tomando nota de todo. Vale, bueno, entonces esto lo voy a retirar. Me tiro un mordico, Susi. Esto nada, esto lo guardáis. En España, esto, el pan con tomate, también es muy típico para desayunar. Para hacer, digamos, el ajo, pero es como el desayuno típico andaluz. Cuando estuve en Mallorca, comía un montón de desayuno. Sí, bueno, ahora se ha extendido y en Madrid también se toma. Es muy rico. Antiguamente, no había mantequilla. Mantequilla era como un artículo de lujo. Entonces, en vez de echarle mantequilla a la tostada, se le echa aceite arriba. Sí, claro, en Italia. Qué rico, Susi, gracias. Ay, sí. Bueno, vamos a hacer la leche de almendras. Bueno, entonces, la leche de almendras, nada, hemos tenido el remojo, la cachita de almendras que queráis hacer. Yo le he puesto media taza. O, la leche, aquí como no tengo la casa de mis abuelos, entonces, lo he hecho con una taza de café. Por eso, la leche de almendras. ¿Ven? Ahora, para abatirlo, al principio, en una leche de las cuatro tazas, lo he hecho con dos. Dos. Yo le he hecho un poquito de canela. Esto es opcional. Si os gusta la canela, no hace falta que le pongáis, pero un poquito le da... Y le he hecho una pinta. Una pizca de sal. Ayuda a conservar. Y luego, si le podéis echar algún edulcorante. Le podéis echar miel o azúcar o arabe de aceite. Yo no le he hecho nada. Pero si os gusta dulce, le podéis echar un toque de eso y ya está. Pero, bueno, pues yo como lo utilizo, no sé, con café o lo que sea, sí, luego le he hecho la pizca. No ponerle agua en el toque. Pero va al gusto. Ahora se bate con una batidora. Estas dos manos. Me estoy quedando sin gas. Creo que me estoy quedando sin gas. Creo que tengo que cambiar la bombona. Un problema técnico. Voy a poner la bombona. Gracias. 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 de cambiar la bombona. ¿No es común tener gas de red? ¿Cómo? ¿No es común tener gas de red y todo el mundo tiene bombona? No, bueno, aquí es que en el centro de Madrid en las casas antiguas hay mucha gente que tiene que tiene todavía bombonas. En las casas no, pero esto es una casa antigua. En el momento que la llaman bombona es buenísimo, porque yo tengo de eso para la parrilla y qué sé yo, pero que llame bombona. ¡Bona, es una bombona, tía! Además es mucho para todo una bombona que tener una cosa de gas enchufada en tu casa todo el tiempo que te cobran todo el tiempo un mes de, no sé, gastos fijos por no usarlo. Claro, exactamente. Como esta es una casa que no la usamos todo el tiempo, o sea, yo he estado un mes aquí, llevo un mes de cuarentena y es la primera vez que la cambio. ¡Guau! ¡Qué idea! Y el barrio bien antiguo. Ahora, Susi, justo ahora voy a cambiar la bombona. La ley de más suspenso. La ley de más receta. Está bien, es una televisión de calidad. Cambiando la bombona, es todo. No, no es verdad. Pero son... Son dos zooms en uno. Va, cuatro recetas más cambiar la bombona. Después, si me sale mal la tortilla le echo la culpa que yo no cambié la bombona en la mitad del proceso. Claro. Exacto. Está todo finalmente calculado. ¿Por qué no te acostumbran a hacer la tortilla en fuego? Claro. Todo esto es para hacer la mejor tortilla del... ¡MUNDO! 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 ¿Pero es que te esté más fácil? No, yo lo comería, Maxi. ¡MUNDO! Ok. Bueno, seguimos con la... No quiero hacer competencia pero paso publicidad. Yo estoy comiendo una tortilla de brócoli que hizo... Una tortilla, una tarta de brócoli que hizo pie que está espectacular. ¡Cuándo las clases! Si vas a hablar así que tienes que dar clase. ¡Claro! Ajá. Siempre piropiándote, pay. El cone. El cone siempre piropiándote. Es verdad. Una cagada por eso. ¡MUNDO! No, que estaba muy rica. En serio. Era de brócoli y de pencas de... Remolacha. Remolacha. ¡Ah, buenísimo usar las pencas! Sí. Y las hojas, las descubrí esta cuarentena, ¿no? Nunca las había comido. Sí. Muy bien. Las comía, las comía después. Voy a hacer un poco de ruido que voy a batir, ¿vale? Vale. 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 No, pero se mueve. No, pero Zoom conoce mucho ruido y es muy fuerte y como lo bloquea. ¡Ah! Como que diferencia la voz de la otra religión. Claro, porque como que no es un ruido. Y al menos somos dos. Que no os cocináis normalmente. O sea, tener cuidado con estos aparatos porque os podéis hacer daño. Entonces, yo siempre pongo primero la... Antes de enchufarla, lo meto en el cacharro y después la enchufo. ¿Vale? Y la desenchufo antes de sacarlo también. ¿Por qué? Para no cortarte. ¡Ah! Una compañera del trabajo metió el dedo y la prendió. La cocina parecía una escena de un crimen, de un asesinato. ¡Ah! Sangre, polona. Súper. Por favor, o sea, tener siempre esa precaución. ¿Vale? Vale. Qué raro. Susi, yo no tenía ninguno, entonces me armé este para el taladro. Es verdad, chicos, es verdad. Lo usó y todo. Tómatelo. Probá, Susi, vos este... ¿Qué es? Se hizo uno para el taladro, el enchufo... Me estás jodiendo. Con la gilete del cúter. ¡Cuidado, jato! Cualquier cosa que haga, hacelo con video porque queremos ver lo que pasa después. ¿Algo, Pablo? ¿Me hago uno más? Perdón, le he hecho una más. Yo intento una. Pero no es que eran cuatro por la taza. Susi, no es que te escucho bien la última parte. ¿Puedes repetir, por favor? Después de batir, o sea, primero, o sea, le he puesto dos tazas de agua y ahora le he batido porque es más... No le he hecho toda la cantidad porque así es más fácil batir lo que estaba con la crédita. Luego le he echado una tazera y ahora lo voy a colar. Susi, ¿siempre recomiendas pelarlas las almendras que sacarle la pielcita marrón? Se puede, se puede, yo creo que es mejor pelarlas. O sea, yo las compro peladas. A veces te compro, yo compro bolsas de... Yo las compro peladas ya. Pero se pueden comprar a ver si pelas no pasa nada. Las ponéis en remojo, al estar en remojo después de ocho horas, las podéis pelar con la mano, se pelan fácil. O por mismo pelarlas y hacerlas como... Y hacerlas con todo y que se queda en la leche en vez de quedarse completamente blanca se queda con un poco de pintitas. Claro. Lo que pasa es que la piel de la almendra no se digiere, o sea, como que no se digiere mucho. Entonces, no... Yo... Entonces, luego para colarlo se utiliza un colador de... de tela. Estos son demasiado pequeños. Entonces, no da para apretar porque hay como que apretar. Hay otros que son más grandes o de nylon o de tela. Yo tenía uno de tela pero lo metí en la jeje y se me rompió. Entonces, hice un invento con una media de nylon. me compré una media de nylon y le puse en el cacharro que se me había roto. Y funciona perfecto. Buenísimo. Entonces, ahora lo ves. Se pone para colarlo con la que nos faltaba. con la que nos faltaba. Hay que hacer loco. No te la. Ok. Utilizo para... 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 como para coger para rebañar todo este que no se programaba de la... que buena idea la media, Susi. Adelante, el valor de este valor de el valor. Nada, esto es como esto es como rezar de nuevo. La prueba para que tenga más para sacar todo el tiempo más y 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 más como a cogotar la gallina. Revolía la conejo. Y luego lo que queda dentro del colador esto por favor no lo tiréis esto es esto es alina de almendras que se puede utilizar para un montón de cosas para hacer pochos para que en vez de harina normal le ponéis para poner acá la leche de almendras ahí ¿sabes? 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 ¿se queréis? No, ahora estoy conmigo ¿sabes? Esto es que son toda la leche de almendras listas súper fácil cinco minutos son cinco minutos muy bueno muy bueno Susi Susi con lo que te queda de las almendras lo usas así como medio en pasta lo que ha quedado aquí esto es esto es esto es harina de almendras entonces si no lo vais a usar en el próximo día lo secáis o sea se puede secar en el horno con la temperatura más baja posible hasta que se quede sequito y luego lo pasáis por la batida otra vez y se queda la harina de almendras y se aguanta varios meses yo por ejemplo mira os voy a dar un algo tortitas mira con esto mira con esto de que ha quedado de almendras para que lo veáis claro esto no hay que tirarlo está buenísimo ¿ves? hace un pa sí le añado una harina húmeda sí está húmeda entonces después que se va llegando ¿eh? no olviden que más que la tortita le añado a ver qué le pone a la una banana claro te armás como un postre ¿no? ¿qué? ¿qué? panza que es panquitos paleo ¿qué? bueno también ¿qué? ¿qué? huevos ¡qué huevos? ¡qué huevos! ¡ya vamos! esto no estaba en mis planes esto no estaba esto es un maestra ¡qué bueno! tú sí ¿cuántos huevos? ¿cuántos huevos? 14 huevos ¿cuántos huevos? ¿cuántos huevos? ¿cómo va a ver cuando entra el dulce de leche en esa receta? no, 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 no sé que esto es de tortita pañola le echáis como media como media cucharadita un cuarto de sal ¿de qué? de sal de sal también es que esto lo hago un poco a hoja la verdad y luego como una cucharadita media cucharadita una cucharadita de de carbonato ah ¿qué? 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 sí, la verdad no 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Qué hambre. Susi, para repasar a lo que te sobró de las almendras, le agregaste dos huevos, media cucharadita de sal, un poco de bicarbonato de sodio y lo batiste, nada más. No, no, ni una banana. Hay una banana, ok. Un plátano, sí. De bicarbonato de sodio, como una cucharada. Ok, perfecto. María tomando nota. Todos, todos. Me vas a invitar a abrir latas de atún a preparar cosas. Y el pollo, por favor. Susi, dos preguntas. Sí. El bicarbonato de sodio, ¿es una cucharadita tipo de té o tipo de sopa? No, no, de té. De té, perfecto. Sí, una teaspoon. Teaspoon, sí. Ok. La segunda, ¿ahí con las papas es todo aceite? ¿No vi si le agregaste algo más? No, eso no es aceite. ¿Cómo? Es solo aceite. Ok, gracias. ¿Sal le pusiste a las papas y a la cebolla, Susi? ¿Cómo? ¿Le pusiste sal a las papas? No, todavía no. Ok. Miren. Me va a asustar. ¿Qué? No sé si se ve, está como muy burbujeando, pero no excesivamente, ¿vale? Entonces, está como cocinando con el aceite, pero despacio. Bueno, y ahora vamos a hacer... Vamos a hacer la... La mitad de la casera. Eso. Para los panqueques. Bueno, justo compré avellanas. ¿Cómo? Justo compré avellanas. Ah, buenísimo. Bueno, a ver. Yo, al principio, cuando empecé a hacerlo, compraba las avellanas crudas. Y las tostaba, las pelaba. Ahora las compré tostadas ya. Pero, si no las encontráis tostadas, o sea, porque es mucho más fácil. Están tostadas, están peladas ya, te quitas un montón de tránsito. Si no las encontráis tostadas, no pasa nada. Se ponen en el horno y se tuestan como 10 minutos, hasta que empieza a oler. Entonces, luego lo sacáis del horno. O sea, tenéis que estar al tanto porque si no se queman y amarran. Entonces, sacáis del horno y en un trapo, ponéis las avellanas cosadas y lo tapáis. Lo tapáis. Y lo dejáis cinco minutos. Después de cinco minutos, lo dejáis a frotar, como así, a frotarlo así. Y así se saca toda la piel. Mañal. Buen dato. Y sacáis las almendras ya tostadas, peladas. ¿Lo habéis entendido? Sí. Una pregunta, Susi. ¿Cuánto cuesta un kilo de almendras o alzanas así en España, tía? Ahí viene el negociante. Ahí quiero ver los precios. Quiero ver si compramos, importamos o exportamos. No, no me acuerdo. Pues fíjate en el paquete. Como, como, depende de si son, bueno, es que yo voy a un sitio que venden todo de frutos secos, entonces venden como de Quito. Ok. Depende de si son españolas o son americanas o son de marcona. Pero ponte entre 10 euros y 14 euros el kilo. El kilo. Ok. Hagan las cuentas. ¿A qué dólar? Siento cuánto, cuánto el euro. Son más caras acá. Son más caras acá. Acá cuesta el kilo 1.200 pesos, o sea, más o menos al dólar de hoy en blue. Estamos hablando de 12 dólares el kilo. O sea, más o menos 10, 11 euros. No, más o menos es lo mismo. También sé qué decir, porque las de marcona son más caras, pero las de marcona son excelentes. Las de marcona son como, te comes como si estuvieras comiendo turrón. Están buenísimas. Vamos allá, vamos. Todo lo que tienen en España es bueno. Acá vas al súper y esto es una cagada. Y caro. Sí, en España tenés para elegir. Sí, es bastante barato el súper. Depende. Bueno, entonces, las avellanas, tenemos avellanas. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a hacer como dos tacitas de café. Serían como guanta, como una taza de las de... Ay, me coló una humedra. Me pasaron. ¿Aquí? ¿Aquí? Para hacerlo... Para ayudarlo, hay que hacerle un poquito de aceite. ¿De qué? Yo le pongo aceite de avellana, pero si no le pongo aceite de avellana, lo podéis hacer con aceite de girasol, no pasa nada. Tampoco, o sea, no le da sabor, no le da sabor. Es simplemente para ayudar al... O de coco. Un aceite neutro. Ah, está bueno el coco. Sí. Echa un poquito de sal también, porque la sal potencia mucho el sabor del chocolate. Entonces, yo esto lo hago con este... Yo me voy a preguntar a los de estos. Si no, también, con las batidoras estas normales, a veces tienen como otros complementos que tienen como un recipiente. ¿Sabes lo que me refiero? Sí. Sí, tengo. Tengo. Pues, con esos. Y no con el molinillo de café. ¿Con el molinillo de qué? De café. De café. Pero es como que tiene... Es muy pequeñito. Bueno, lo puedes hacer, pero vas a tener que hacer varios... Bueno, ahora me hagan ruido. Perdón. No se lo agarré de la... Aquí es importante... Porque lo usé de ahí. Lo saqué de ahí, del coso de naranja. Perdón. Es ir como sacando un poco de los bordes para ayudar a que se bata todo. La idea es que se quede como el peanut butter, ¿sabes? Como una manteca de aliviana. Nutella. No, tostadita. Con las alivinas. Ven en la cena. Sí. Sí. Gracias. Gracias. Y ponés tu clave y tu contraseña. Sí. Uy, pinta así solito, ya es rico, ¿no? Yo pinta como un batido. Es como un peanut butter, pero de avellanas. Claro. Es un poquito de aceite de avellanas, porque lo podemos poner así. Y ahora, me dañan el chocolate. El chocolate, a mí me gusta el chocolate así, bien fuerte. Yo le pongo un chocolate de 70%. Pero si os gusta el chocolate con leche, le podéis poner chocolate con leche. Eso va al gusto. Entonces, al principio, cuando lo derretí aparte, luego lo sumaba. Pero después me di cuenta que me hacía falta. Porque con el calor de la fricción, se derrite. No, 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 no. ¡Qué rico! ¡Ay, sí, qué hago! ¡Me faltan las avellanas! ¡Qué gordura! ¡Qué gordura! ¡No! ¡Qué rico! Entonces, bueno, esto es como todo. Cuanto más rico es el chocolate, más rico va a salir la Nutella. Entonces, cuanto más fumás, más te lo comés. Volvimos a la pornografía. Volvimos a la pornografía. Esto es pornografía. Esto es pornografía. Esto es pornografía. Esto es pornográfico. Este canal siempre termina en el erotismo. Esto es ilegal. Esto es ilegal. ¡No la chupes! ¡No la chupes! ¡Chupalo, chupalo! ¡Chupalo con el ojo! Usar un chocolate de buena calidad, por favor. ¡Chupalo con el ojo! ¡Chupalo con el ojo! ¡Mira esas papas a la mierda y seguí con el postre! ¡Dale! ¡Las papas piden frutas! ¡Ah, que vosotros no estuvisteis en la clase de la fotografía! ¿Lo puedo hacer con este chocolate? ¡Sí, papá! ¡Hacelo con cualquier chocolate! ¡No, no, mirá bien este! ¡Chocolate ya tiene sale! Entonces no le añadas. ¡Ah, ese tiene THC! ¡Morís! ¡Morís! ¡Ah, no! ¡Qué rico! ¡Quiero! ¿De dónde salió? ¿Qué es eso? ¡California! ¿Cómo lo pongo grande? No sé cómo. ¡Eso es para adultos nada más! ¡Eso es para adultos! ¡Maravilloso! ¿Qué dice? ¿Medical qué? ¡Porno! ¡Ajá! ¡Puérate con porro! ¡Puérate con porro! ¡Puérate rico! ¡Dame dos! ¡Porno vegano! ¡Puérate! 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 ¡Sí, pero no sirve! ¿Cómo que no sirve? No sirve, porque no es soluble en agua. No es soluble en agua el THC, así que no pega. Le da gusto, si querés, pero no va a pegar. No pega. La idea es de Uruguay. No provee. En Uruguay producen, pero... ¿Qué onda que si le pones agua no pega? No. El THC, el CBD y todo eso, no son hidrosolubles. Se resuelven en grasas o en alcoholes. Claro. Ah. ¿Y si lo pondrías, lo ponés en el aceite que está haciendo la tortilla? Ok. No te sale una tortilla loca. Tortilla loca. Lo preís con eso lo que más. Ah, ok. ¿Los brownies para torta o galletitas? Los brownies sirven porque es una baja temperatura. Claro. Cualquier cosa que sea alta temperatura te lo va a desnaturalizar, entonces no pega. Ok. Sí podés hacer aceite con cannabis, y eso después se lo podés poner a cualquier cosa. Igual, se lo ponés en una ensalada y lo mismo. Ah, qué bueno. ¿Qué? Con las hojitas, porque mirá, ayer coseché, perdón Susi, ¿eh? Ayer coseché este manicure, y las hojitas podés usarlo para hacer aceite, ¿no? Sí. Podés usarlo para hacer una manteca, lo podés usar para hacer un aceite, que podés usar aceite de oliva, aceite de coco, aceite de jazol, lo que quieras. Ah, bueno, después me decís. Así seguimos con la receta de Susi. Gracias. Están viendo, pero eso es marihuana. Sí, claro. Sí, medicinal. Pero hacéis aceite, no entiendo lo del aceite. Claro, hacéis aceite con los principios activos y los terpenos de la marihuana, entonces tiene gusto y pega. ¿Pero cómo hacéis aceite? ¿Por qué me corté ya? El aceite es fácil. O sea, lo ponés a calentar a temperatura muy baja con las flores o con las hojas o lo que vayas a poner, lo colás y lo dejas ahí, o si no, directamente agarrás un botellón de aceite de oliva, le pones una rama de unas flores y lo dejas ahí un mes por lo menos y lo va agarrando todo. En frío agarra más cosas, en caliente se te puede pasar un poco, pero es más rápido. Un día de esto voy a hacer una clase directamente. Solo del aceite. De aceite, de lo que quieran. Sí, está bueno. Por favor, que el otro día te estaba preguntando justo. Esa voz la conozco. Hola, Flor. ¡Pino Flor! ¡Hola! ¿Qué? ¿Flor Gamber? ¿La famosa hija? Dale, Flor, se quedó hace tarde. Bueno, perdón, dejaba... ¡Hola, Flor! ¡Hola! ¡Hola, tú! ¡Qué grosso! Ponen la flor acá. Uno de los mejores programas del mundo, entonces. Hay uno que está cocinando. Mirá que mandó por los ingredientes. ¿Recién te despertás, Flor? ¡Jalá! ¡Jalá! ¡Jalá es medio árabe! ¡Jalá! ¡Jalá, jalá! ¡Jalá! ¡Estoy harta de no dormir! ¡Oh! ¡Opa! Bueno, ¿cuánto tiempo le dejas las papas y las cebollas en el aceite? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo dejas las papas y las cebollas en el aceite? ¿Hasta que están hechas? ¡Jalá! ¡Jalá! ¡Una buena respuesta! Y depende, porque no te puedo decir, o sea, yo nunca lo, o sea, no lo cuento el tiempo. Y pensé toda la conversación que tuvimos, vas dejando las papas. ¿Ves? ¿Ves? Leandro. Sí, sí, estoy mirando. Bueno, lo más fácil es probarlas. Sí, sí, ponerte aceite caliente en la boca es bárbaro. Prueba. Ya está. Menos mal, menos mal, porque si no tirabas 10 recetas más en el medio. Ahí viene la sal. Ah, mirá. O sea, el video también lo puedes hacer después, después de colarlo, pero... Lindo adelantal, Susi. ¿Esto no está? ¿Esto no está? ¿Oía? Ah, ahí está bien. ¿Puedo poner el huevo aquí? ¿Digo? No, insurde. Hoy las hago. Muy oscate, frijas, Susi. Sí, vamos a hacer un hashtag. Tortilla a la Susi. Vamos a subir todos una foto de... Muy por favor. Bueno, pues ahora, secuela. O con un colador de... Hola, Marte. O con un colador de pasta normal. O con un colador de pasta sería más fácil porque... Este es el gran secreto. No te quemes. Por favor. No estamos grabando, así que no tenemos la plata. Que quede derecho. Yo voy a hacerlo así. Ahí va. Bien. José Cresado. Me contagio, ¿viste? Sí. Se ha grabado casi como un puré. O sea, se ha grabado así como un cubranito. Bien. Está el bolsito para... Gracias. Gracias. ¿Qué? ¡Qué! ¡Cajá! ¡Efekita! ¿Pero cómo vas...? ¡Anita! ¡Hola Wim! ¿Ya te estás pareciendo a Wim? En un mes más quedó tipo igual. Oye, ¿a alguien más de los que están haciendo las respiraciones, vosotros, a alguien más le pasa que no siente el cuerpo? A mí a veces me cosquillan las manos, pero ya no. A veces que tengo como un out of the body experience. A mí me copan. Me destapa la tapa los... Sí. Tal cual. Arrancas de cero. Sí, sí. A ver qué hago. ¡Hola, Pai! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo, Marce, vos? ¿No puedes estar en casa? Estoy laburando. Tengo que laburar. ¡Qué bueno! Sí, el único que labura. El único. A veces te toca. No sáquenla. No sáquenla de tu casa. No sáquenla de tu casa. No escucho bien, ¿eh? Acá separen que tiene algo importante con la tortilla. Ahí voy a apagar el... Estoy laburando, Careta, también. La cuchara, ¿no? Ahora sí. ¿Qué me preguntaban? ¿Por qué estás en Capital? ¿Quién te dio permiso? ¿No podés ir? Sí, puedo. Saqué el permiso. ¡Hola, Susy Lina! Hola, Mati. Sí, Mati, no se puede hacer clase en cocina en cuero. Mi mamá, ¿no se puede? No sabía por qué. Te vas a quemar. ¿Dónde dice que no se puede? No, es obvio, boludo Bueno, la la Nutella ya está ¿Veis? Divina Esto ahora está esto no es líquido yo lo meto en un botecito y me lo pongo a cucharada luego se espesa cuando se enfría, se espesa esto, yo me lo pongo a cucharada ¿Pero vos lo calentaste? No, bueno, porque al batirlo se calienta que es la fricción Está igual que cuando lo quisiste inventar vos Está igual que cuando Pai lo quise inventar ¡No! 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 ¡Oh, no! Ahora nadie más puede comer de ese food No aguanta ni media hora en la mano de Susi Seguí con la tortilla Seguí con la tortilla, nena ¡Vamos! La tortilla es la la pateta estrella ¡Vamos! ¡Sí! ¡No hay mate la Nutella, por favor! ¡Ah! ¡Me vuelvo loca! ¡No voy a quedar en la lista! Ahora los huevos Los huevos ¿Cuántos huevos, Susi? Millón Sí Alto, tortillón A la tortilla yo le pongo chorizo colorado porque me place Para esta cantidad A ver, me voy a por lo menos por lo menos cuatro cuatro o cinco Mucho mejor ¿Cuántas papas hay? Pan el cake Cuatro o cinco ¿Cuántas papas hay? No voy a quedar en la lista Claro No, no vas a ver Estaba en la rechaza que te mando ¿Cómo le gusta a cada uno la tortilla? A la gente que le gusta más cegra y a la gente que le gusta más jugosa Me gusta jugosita Pa' ver Pa' ver Entonces yo le voy a poner le voy a poner cinco No, no, no No Se ve muy bien Y el huevo se le añade sal también Apaguen los micrófonos que están viendo Y se bate ¿No lo vamos a? Sí, lo vamos a ¿Dónde? ¿Pero te parece tenerla ahí dando vueltas? No, no Para la barra Pero el menequil No sale con nada Bueno, lo dejo ¿Qué se tiene y empieza a crecer? Empezamos No Lo pones en el mudo y empezás a hacerte un dibujo así como si fuese una gallita Marietto ¿Puedes apagar el micrófono? Bueno, lo podemos cocinar la patata y la cebolla en el huevo Gracias Marcelo Ahí lo mostré yo Y se mezcla Se mezcla para que quede como que el huevo se distribuya uniformemente Bien ¿Vale? ¿Lo ves? Buenísimo Perfecto Y esto Bueno, va a ser bastante cantidad creo que va a dar para vos Cuando se enfríe la tortilla le podemos poner la Nutella encima ¿Perdón? Cuando se enfríe la tortilla le podemos poner la Nutella encima Bueno, pues bien Eso sería como cocina experimental que ahora está muy de moda Con un dulce de leche Ahora vamos a aliar la tortilla Aliar la tortilla Ahí va Con el aceite con un poquito del aceite que nos ha sobrado lo ponemos para cubrir el fondo para que no se pegue Un poquitito Si lo habéis hecho con aceite de girasol entonces ahora ponerle aceite de oliva para que le dé un poco por lo menos un poquito el sabor al 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 Claro Claro Y se 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 extiende por toda la sartén para para que esto se pegue Tiene que estar la sartén y el aceite tiene que estar un poco valiente antes de echar la antes de echar la tortilla para que no se pegue ¿Qué? Bueno ¿Me aprendí a hacer la tortilla de sushi? Esperá hacerla primero. No, yo sé que me va a salir. Ahora como le he echado demasiado porque al calentarse se licuaba, se licuaba, le he agitado un poquito. Claro. No, un poquito del aceite que coló, porque es más atento, un poquito, no mucho. Bueno, ¿quién se va a animar a hacer una tortilla? Por favor, quiero que me mandéis fotos, ¿eh? ¡Sí! Bueno, ahora se he echado. Voy a hacer, voy... Podría llenarla y hacer una tortilla gorda, pero en vez de hacer una tortilla gorda voy a hacer dos pinitas. A eso voy a hacer una gorda. El tema 7 es una muy gorda, es que se te va a quedar, se te va a quedar un poco cruda en el centro. Va a ver, perfecto. Ok. Ah, ok. Pero a la gente que le gusta, sí, que se quede, a la gente que le gusta que en el centro esté un poco babosa. A mí me gusta que esté jugosa, pero que no esté babosa. Ah, ok. Los secretos. Sí, ¿te puede frisar después? O es una cagada. ¿Estar es congelar? Sí. Sí, sí, pero no sé qué tal estará después. Claro. Hay que comer. Siempre es un rato frisco, pero poder se puede. Sí. Bueno, entonces ahora, puedes saber que se empiezan a... los bordes se empiezan a cocinar, ¿no? ¿Ves que están ya como hechos los bordes? Sí. Sí. Entonces, empecéis a aplicar así un poquito con el... con el... con un tenedor a que esté dorado. Por aquí está más dorado, entonces lo voy a mirar, lo voy a mirar un poco. ¿Veis que por aquí ya se está aplicando dorado? Sí. Entonces, lo voy a bajar un poquito para que se me cocine bien todo. Ves que no se pega. Bueno, el secreto... No voy a decir... ¿Vale? Entonces, yo luego... O sea, si tenéis una... una... tapadera que sea planita, es ideal, porque podéis sujetar así y le podéis dar la vuelta... ¿No tenéis una... una... una tapadera planita? Se hace con un plato. No tiene caña de minuto. Cinco. Se hace con un plato, se pone... Tiene que ser un plato que sea más ancho que la sartén y se da la vuelta. ¿Vale? Entonces, es mejor que sea un plato... Este no es como... no es suficiente, sería mejor que sea un plato grande para darle la vuelta bien y que sea algo de líquido que se cree dentro del plato. Esto es un poco pequeño. Tiene que ser un plato grande para darle la vuelta bien y que sea un plato grande para darle la vuelta bien. Darla en la pila, por si acaso se cae algo. Está un poco líquidita, ¿verdad? Fue la cámara, fuera de cámara. Pará, no la pongo. Ah, puede ponerle cámara, perdón. Bueno. Buenísimo, creo. Ah, lalá. Yo no me hubiera animado a dar la vuelta tan líquida, mirá. Sí. Y entonces ahora, como que le metes un poquito los barbecitos para que se quede... que se quede bonita. Bueno, a este nomás me he ido fuera de cámara cuando le le da la vuelta, ¿no? Ah, pero está bien. Vamos a... ¿Cuánto tiempo la dejas de este lado? Nada, como dos o tres minutos. Yo no le dejo mucho porque no sé que quede como jugosita. A menos un minuto o dos. En realidad ya está. O sea, lo que se hace es como... Cuando haces es hacer esto. Claro. ¿Vale? Esta está un poco cruda por aquí, entonces la voy a... Voy a dar la vuelta. Ojo. No sé si me voy a dar la vuelta otra vez, sin que se me rompa. Sí, sí, sí. Pará, ponela en la tapa. Otro plato, arriba. Bueno, en la tapa, ahí, la alargás. No se rompa. Está en la misma que antes. Es la misma que antes, pero en otra tapa. No, ahí, ¿eh? Para que se le rompa. Guau. Y that's it. Lo voy con lo que queda hacia atrás. O sea, lo más difícil es darle la vuelta. Y que no se pegue. Bueno, para que no se pegue, lo que tienes que hacer es utilizar una sartén antiadherente y echarle aceite. Y el aceite, seguramos que está bien distribuido por abajo y por las paredes. No, no. Vamos a ver cómo lo queda. Hola, qué rico. Claro, claro. Espectacular, tú sí. Buenísimo, tú sí. Mucha voz, mucha voz. La genia. Qué rico. Bueno, pero van a hacerla, eso es fácil, es muy fácil. ¿Esto? ¿Con el pan de mate? ¡Ah, ese pan! Me encanta. Te estoy mandando un delivery a buscarlo. Sí. Y ya está. Sin verdad, es fácil. Simplemente hay que tener un poquito de paciencia. La paciencia es el aire de la paz. ¿Y el fuego medio, sucio o fuerte? No, medio. De hecho, esta tiene que estar más líquida, entonces la voy a hacer con el fuego más bajito para que se cocine el huevo más. Para que se quede muy líquida, luego se te puede, o sea, cuando la das la vuelta se te... Claro, se te pega y te queda muy líquida. Bueno, pues, eso es todo. Pues, hola, niña. Salud. ¿También hizo alguna pregunta? No, espectacular, Susi. Qué genia. ¿Podemos repetir esto una vez por semana? Buenas pruebas, si queréis, os puedo enseñar a hacer... Siento que aprendí un montón, Susi. Uy, sí. Siento que aprendí un montón. Qué bueno. Sí, a full. Una bolsa. Sí, tips. Tips buenísimos. Sí, la leche de almendras es una masa también. Sí. Bueno, ahora te toca a vos, Susi, si querés aprender a hacer un asado, por ahí uno de los chicos se copa. Un asado. Un asado. Un asado. Estaría buenísimo, porque yo no sé acercarme, como que siempre se me pasa... Me faltaría la parrilla, si no, estoy. Amando, me fascina, me fascina los asados, cómo haces, o sea, todo lo que es el... Me fascina toda la cultura del juego. Me encanta. Digo que en un rato me pongo a hacerla. Después de mi sesión. Se inspiraste, Susi. Sí. Hay un evento, Susi, que se llama... Hay un evento que se llama Fuego Austral. A vos que te interesa la cultura del fuego, por ahí podés venir. Ah, bueno, pasándote para el año que viene, ¿va a ver? Es probable. Sí. No, pero Susi precisamente fue alquimia para no hacer más tortillas. No, para no hacer más huevos revueltos. Ah, ok. Mirá que en Enue una sola vez hicimos tortillas y nos tuvo como sargentos. La quema de mi instalación, Susi, una genia, gracias. Fue como 20 tortillas, yo la voy a tener. Nos tenía como soldaditos, Susi. Cortamos papas. Pero, ¿cómo comimos? Qué rico. Mucha. Qué rica. Alía, córate con un hogar. Bueno, entonces, si podéis, si podéis encontrar aceite de oliva y lo podéis hacer con aceite de oliva, hacerlo con aceite de oliva porque es otra cosa. O sea, si no tenéis, el aceite de girasol sale rico, pero con el aceite de oliva sale espectacular. Si queréis impresionar a alguien, hacedlo con aceite de oliva. Y después la ponemos de vuelta en la botella para la ensalada y para todo. Reciclado. ¿Qué? Se nos cortó internet. ¿Esta es la primera o la segunda tortilla? No, la segunda. Ah, ¿y no la diste vuelta todavía o sí? No, claro. Nos perdimos justo ese momento. Miren chicos, nosotros nos mandamos a traer el aceite de oliva de Mendoza. Si quieren les paso el dato, porque una vez conocimos en una finca andando por ahí en auto y nos lo mandamos a traer. Traemos muchos litros, una vez o dos al año. Muy bueno. ¿Qué marca es? Palacini, finca Palacini. Nosotros venimos comprando payes fanáticas del Laur. ¿Cuál? Laur. No sé si lo conocen. No. No. Increíble. Está muy bueno. ¿Y cuánto pagás? Pay. Ya te digo. No tengo idea. Pero buenísimo el dato, si lo pueden pasar. Sí, sí. Después le voy a dar la vuelta. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí la da vuelta. Este es el momento. Chantarán, chantan, chantan, chantan. Ahí se me cae la. Chantarán, chantan, chantan, chantan. Vamos con un plato. ¿Querés verlo con un plato? No, no, no. No, está bien. Vamos, tía, vamos. Tío, tío. ¡Epa, tú puedes! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Esta! ¡Qué grosa! ¡Qué genia! Esa mujer sí que sabe flipiar una tortilla. A ver, pero vente aquí, ya mismo, vamos. Viene bastante aquí, pobre. A ver, entonces, el truco, el truco es, bueno, ponerlo, o sea, con un plato también se hace bien porque, o sea, el plato es plano y luego hay un punto de borde, ¿no? Entonces, con el plato también se hace bien, ¿no? Pero, por ejemplo, si tienes un plato, no se hace bien, no se hace mal. ¡Epa! 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 Lo que es la bandeja. Esto es una bandeja, ¿vale? Ah, bueno. Sí, lo que es con esto, también es fácil porque hacéis así y se queda ahí. ¡Claro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Quítame, lo pate! ¡Ah, un plato bien grande! Un poco crudo, pero bueno, la voy a dejar así. ¿Esto también lo puedes hacer cuando la vayas a comer o porque ahora tenés dos tortillas? Sí. Lo que pasa es que eso queda como... El problema de la batería, esto es que se calienta. Y luego se desliza, simplemente se desliza otra vez en la sartén. ¡Perfecto! Y se hace siempre como un poquito en los bordes para que te quede así, como que se quede ahí. Entonces, por eso ha sido más o menos. ¡Kini, te hace los subtítulos! Se acaba de consultar. Claro. Bueno, eso es una tremenda que ha salido día. Bueno, lo rico, si queréis, si queréis ver cómo queda una de las tortitas de... Lo rico que queda una de las tortitas. ¿A qué? ¡Ay, lo de los... La de las... La de las... La de las... La de las... Susi, ¿vos estás con alguien? Porque te va a quedar un montón de comida. No, no estoy con nadie. ¡Ah! ¡Víctor! ¡Víctor! Si tenés marihuana, por lo menos, cuando pega el bajón, desaparece todo. Susi, tocarle la puerta a lo que cocino. Sí, yo siempre... Bueno, cocino mucho. ¡Efectacular! Yo también. Para mí sola me cocino, pero bueno. A uno le gusta comer. Y cocinar. Sí. A ti, sale 2.680 los 5 litros de aceite de la U. Ok. Te voy a decir cuánto sale. ¿Cuánto sale? 2.680 los 5 litros. O sea, 517 pesos el litro. Sí, pero si lo compras por litro te sale más caro. Ok. ¿Cuánto sale en dólares eso? No te vamos. ¿Qué? ¿Qué peso ahora? Si me vendas bien. Guardi. Espera, ahí te paso el último listado. Y no saben las aceitunas griegas que mandan, chicos. ¡Qué rico! Sí. Sí, me lo mando por flete. Me lo mando por flete de una o dos veces al año, unos cuantos bidones. Claro, porque no se ven. Mirá, el último precio, el aceite de oliva extra virgen, 5 litros que les mostré. Ah, no, 1.314. Ah, pero mucho más barato. Por eso, y es de primera. Pero el envío sale, suponete, me compro 6 bidones, que ya me duran un montón de tiempo. 40 litros. Sí, y un par de cosas de aceitunas griegas, y el envío saldrá, no sé, mil pesos. ¿En serio? Sí, lo voy a buscar por Sendbox, a Campana, que viene desde Mendoza. ¡Qué bueno! Sí, después les paso el dato, si quieren. O un día prueban el nuestro, a ver si les gusta. Mucha onda, ¿eh? Mira, pleno. Compré una botella. Compré un bidón. Sí. Fraccioná y vendé. Es un bien preciado. Más que ya me ha dicho esto. Hacense negocio. El aceite de oliva es todo. Un buen aceite de oliva es todo. Sí, pero yo cuando volaba me lo traía de España o de Italia, pero cuando dejé volar tuve que... Pues déjala, Justi, ahora, vamos. ¡Hala! Susi, ¿me repasás cómo hiciste eso? O sea, no cómo hiciste la preparación. ¿Le pusiste manteca a la sartén y la tiraste arriba? Sí, le puse mantequilla, le extiende bien por la sartén y luego se pone la... Perfecto. Esa es como... La harina de arométrica se quema muy fácilmente. Entonces, hay que ponerla... El fuego hay que ponerlo flojito. Que se vaya cocinando despacio. Perfecto. Perfecto. Y como viene la banana, la banana... Yo le pongo cuando la banana ya está madura. Entonces ya es muy dulce. No hace falta que le pongas nada más. No hace falta que le pongas ni azúcar, ni miel, ni nada. Ya está dulce con la banana. María, María Vilote, no nos conocimos, ¿no? Sí, nos conocimos. Nos conocimos en el fuego. En fuego nos conocimos. Pero, o sea, nos conocimos medio rápido. Con Mati hablamos un poco más. Ah, qué bueno. Sobre acciones. Mucha onda, mucha onda. Sí, estuve en Burning Man el año pasado. En fuego este año, por primera vez. Y con Mati hablamos mucho de acciones. Nos quedó una charla pendiente igual. Ahora está para... Y ahora está recopado con todo. Yo estoy muy loco. Está recopado. Estoy perdiendo guita, pero tremendo. Es el vicio, es el vicio. Es el vicio, es el vicio. De perder plata, es el vicio de perder plata. El que sabe de esas cosas como vos envicia. Hay que comprar petróleo. Sí, el petróleo y... No te recomiendo comprar petróleo. No, por este mundo ya fue el petróleo. ¿Quién es el que estaba hablando tanto del petróleo? Él, ayer. Porque es la primera vez en la historia. La primera vez en la historia. Ah, Lebaranek. Seguro. Y eso es negativo. Tenías que pagar para que te lo saquen de las manos. Llegó a ser a menos 40 dólares el barril. ¿Menos 40? Menos 0, 40. No, 40 dólares el barril. Ah, el barril. O sea, ¿no? O sea, mil barriles, 40 mil dólares. Los futuros vencían, entonces tenías que pagar 40 mil dólares para que te lo saquen de la mano, si no, te lo tiraban en tu puerta. Sí, impresionante. Increíble. Increíble. Es increíble. El petróleo en la puerta. ¿Pero por qué los países lo han comprado? Porque están sobrestoqueados. Están sobrestoqueados. Esmeraldamente vos ya tenés megacontenedores enormes y tanques con petróleo. Y ya no te entra más petróleo. Están todos los barcos dando vueltas en el mundo que no pueden descargar porque no hay receptáculos para recibirlos. Entonces el petróleo sigue bombeando, sigue saliendo y por eso baja tanto. Hay como una sobre oferta de petróleo, pero no hay demanda. Igual hay muchas refinerías. No, refinerías no. Yacimientos empezaron a bajar la producción, pero no es un día para luego. Claro, un amigo, la mujer labura en petróleo, comimos con él el sábado, comimos día Zoom, hicimos branch vía Zoom, y nos contaba que, una petróleo de China, y nos contaba que las refinerías no le están comprando porque no están refinando y tienen todo el stock lleno y para ellos bajar la producción tiene un costo altísimo porque llegar al nivel de producción que tiene ahora no es que apagás la máquina, prendés mañana y seguís bombeando petróleo de 0 a 100 como estabas. Arrancás el primer día bombeás 10, al otro día bombeás 20, al otro día 30 para llegar al mismo stock que tenías antes y la misma capacidad productiva. Pero ¿y a dónde lo almacenan si las refinerías no se lo compran? Y están almacenando ellos y viendo cómo hacen. Justamente el problema es eso, que no hay lugar para almacenar. Entonces hay un costo para almacenar y por eso lo estaban regalando. Hay mucha gente que especula y compra lo que llaman los contratos a futuro. Y los contratos a futuro de mayo ya vencían esta semana. Y cuando vos compras un contrato a futuro, a vos te dan el petróleo. Y si vos sos un especulador, vos no tenés lugar para tener petróleo. Y por eso estaban vendiendo, se hizo negativo el costo del petróleo, porque si no... ¿Pagamos para que salgan? Exactamente. Tremendo. Es una locura, es una locura. No se puede creer. Así que no es un momento para invertir en petróleo. Yo ya invertí en petróleo y perdí bastante plata en petróleo. Así que no está bueno. Tienes que invertir en... Mati, vos tenés que invertir en renovables. Tenés que ser más coherente. ¿Cómo que en petróleo? Es cierto, es cierto. Esa es la palabra. Ahora, coherencia. Coherencia. Es el aprendizaje de la cuarentena. Muy bien. Está muy bien. Y sí, vos estás preocupado por el medio ambiente y todo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Está muy bien. Está muy bien. Igual... No hay que negar. Tampoco hay que ir en contra a pleno para mí. Claro. Y a ver, igual yo uso mi camioneta y todo. Y tengo que mover. Ah, es obvio. Sí. Todo lo tenemos que mover. ¿El aluminio ese de tu techo está fundido gracias al petróleo? Puede ser. No lo sé. Puede ser. ¿Y cómo lo funden? ¿Al sube el techo? Se ve el molecule. El molecule. Molecule. La molécula. Uy, se me puse a emborrachar la tinta. Gracias. Y ahora va a cambiar la bombona de vino. Creo que todos los días estoy así. Tomo vino a la noche, una cervecita, un aperol. Voy a salir borracha. Ya dejé de ser social. Por lo menos estás tomando de noche. Yo estoy tomando de noche, de día. Bueno, depende. ¿Algún otro almuerzo se amerita el... Ahora una tortilla, ¿sabes qué? A fondo. Un tintito. Bueno, ahora voy a probar. A ver qué tal está. Si te salió mal, ¿nos vas a decir? Sí. No está bueno. Sí. Sí. Está bueno. Chao, Anita. Chao, Ani. Chao. Chao, chao, chao. Yo creo que... Gracias por todos, sí. No, gracias a ti. Un beso. Un beso, Ani. Vamos. Un beso, Ani. Bueno, si querés otro día, hacemos bombones. Y recetas de marihuana, otro día. Otro día asado. Alan se fue. Alan se fue. Ah. Cagamos. Bueno, después lo decimos. No, después lo decimos. ¿Puedo hacer el próximo juego? Están, hago un taller de bombones con marihuana. Yo traigo el chocolate. Y que... ¿Quién te ha visto y quién te ve, Susana? ¿Quién te ha visto y quién te ve, Susana? Ey, es todo green. Es todo verde. Y si en Enue cambiamos los huevos, ¿no? Aló. ¿La tortilla, no? Te quiero ver haciendo tortilla todas las mañanas. Hola. Con suerte llego al final de los desayunos. Pero para la noche, para la noche. Hagamos tortilla a la noche. Hay que ver si te dejamos volver a Enue. No seas malo. Y la traes a Susi. Susi, volvé. Qué bien, Susi. Comiendo con la mano. Hola, Joaquín. Hola. Sigo como de fuego astral, ¿sabes? En mi casa no tengo camas. Entonces, sigo durmiendo con la colchoneta de fuego astral. ¿En serio? Ah, qué bien. ¿Quién? Susi, en la casa estoy durmiendo con la colchoneta de fuego. ¿Y la tortilla? Uf, llegaste tarde. Ya está. Ya está, flaco. Ya está, flaco. Dos. Dos tortillas. Ya cambiamos la bombona, se acabó el vino. Sí, estamos en el postre. Comimos en la canela. Estamos de petróleo. Ha habido tomatas, la tortilla, tortitas, leche, tela. Vamos. El punto de la tortilla, ¿me podés mostrar? Que poné un perejil y unos tomates arriba para darle, oh. A falta de una hizo dos. Claro. ¿Por qué dos tienen una diferencia, una y otra? Susi, hiciste una con una receta y otra con otra. No, no. Si se ve diferencia, no. Creo que esta mujer está un poquito más ilícita. No, pero yo creo que está más o menos igual. Luego ahí probáis. O sea, si os gusta que esté más babosa, le ponéis más huevo y le hacéis menos tiempo. Entonces se queda un poquito más cruzada dentro. A mí lo que me pasa ahí, es una pregunta. A mí lo que me pasa ahí cuando la quiero hacer babel, el problema es cuando la doy vuelta. Que cuando la giro el plato, se tornega todo. Y después cuando la paso, me queda, es como que se me desparrama todo el huevo. Para eso lo que tienes que hacer es que pones el fuego un poco más fuerte. Entonces, para que se haga lo que es la película de fuera. Sí, sí, pero este ya lo tenía con el bol. Ajá. Con la bandeja, con un plato que sea pleno, pero que los bordes los tenga un poco levantados, le das la vuelta. Y entonces, aunque esté líquido, se queda adentro. Ah, que no sea chato, chato. No, porque si es chato, chato, se te cae por todos los lados y está muy líquida. Entonces es importante que tenga un poquito de reborde. Ah, eso. ¿Cómo está? ¿Qué salsa? Si es muy chato, ¿qué pasa? No entendí. Es que va bueno. Es que va bueno. Tía, vamos. Ah, sí, sí, sí. Que si es muy chato y está muy líquida por dentro, se te cae. Claro, se te desparrama como el petróleo que sobra ahora, vamos. ¿Hablaron de petróleo, en serio? Sí, hablamos de petróleo. Dale, te vendo un par de futuros. Acaba de llegar al Arta de la Nación. El precio de referencia para Argentina sigue en caída libre. ¿El precio de qué? ¿El precio de qué? Libre. Así es el titular de la Nación. Y el peso subiendo como ropa. Qué bien que estamos, chicos. Estamos de 10, estamos de 10. No, no, no. Pero sabemos hacer tortillas, viejo. Vendamos tortillas. Hagamos futuros de tortillas. Claro, ahí está. Con el aceite de oliva nos ponemos un puestito de tortillas. Con el aceite de colecta, hacemos un concurso de tortillas. ¿Sabes qué entiendes? Qué rico. Le ponemos a la suci. Hacemos una colecta. Entre todos compramos un Tesla. Vamos y venimos de Mendoza comprando aceite de oliva y acá lo distribuimos. Sí. Bueno. Yo creo que hacían eso. No, nos quedamos. Que compraban varios y se hacían un viaje. Y traían de todo. Sí. Vino. Bueno, se llama importación. ¿De Ángeles? Se llama exportación. ¿No estás en Los Ángeles? ¿No estás en Argentina? En Los Ángeles. Ah, ok. ¿Y qué hora es en Los Ángeles? 12. O sea, 11.59. En un minuto puedo empezar a tomar alcohol. Es legal. Porque si no empieza a las 9 de la mañana y queda muy mal. Ah, por eso. Yo también tengo esa restricción interna como para equilibrar. Antes de las 12 no tomo alcohol. A las 12.01 ya me hago una cerveza, si fue. Para cuidar un poco, ¿no? No, toma. Toma. Está bueno. Bueno, en España a partir de la 1 es ya hora de aperitivo. Dejate joder a mí. Es de la 1.00. A mí la media están tomando. Dejate joder. A las 6.00. Paña está el tipo que a las 11 se toma una cervecita. Se ve mucho. Sí, el aperitivo. Y en Italia también a las 6.00. A las 7.00. La restricción de Susy es antes de las 11 no como tortilla. Y mirá quién está, Cali ahí. Qué grande, Cali. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí con los campeones? Estoy en mute. No sé si hay algún otro programa. Qué buena clase, Susy. Gracias, Susy. Gracias, Susy. Estuvo hermoso. Susy, gracias. Buenísima. Ah, gracias a vosotros. Me encantó. Muchas gracias. Buenísima. ¿Quién iba a hacer hoy? Hoy la tortilla. Yo la voy. Hoy la voy a hacer. ¿Quién iba a hacer hoy la tortilla? Sí. Vale, quiero fotos. Quiero fotos. Obvio. Ni lo dudes. Vale. Si te ves, organizo, luego hago otra para hacer una.